Nuestra campeona olímpica con el objetivo de impulsar y motivar a los niños, niñas y jóvenes presentes a continuar sus estudios, demostrar que con esfuerzo y dedicación pueden lograr sus metas. Marilady dio unas palabras de motivación a todas las ligas deportivas que asistieron. También pudieron compartir momentos especiales con la deportista, además de tomarse varias fotografías. Una tarde llena de júbilo, con la presencia de los artistas cristianos Albert Milano y Julio Lazar. Al final, Marilady agradeció la organización del evento y manifestó estar a favor del Aeropuerto Internacional de Bávaro, el aeropuerto de todos.